¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Hernández, yo soy tallerista en comunidad en la Faro de Indios Verdes. Otras compañeras y yo impartimos el taller de intervención mural y paystop. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar de una de las posibilidades que nos brinda esta expresión artística. En esta ocasión ocupamos copias de un grabado que imprimimos con tinta base aceite. Normalmente uso tinta base agua, pues es mucho más limpia. Pero si la usamos en exteriores se va a deslavar con la lluvia. Tener varias copias de nuestra pieza nos dará mayor libertad compositiva o bien un alcance mayor de exposición. ¡Suscríbete al canal! Por el momento sería todo. Recuerden permanecer en casa. Así nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia. CINEMISTÕI Música CINEMISTÕI Música Gracias por ver el video.